Hay personas que lo han llegado a pedir preso a Paenza por este error presunto. Vamos a ver la nota, el tramo en cuestión, porque esto es lo que me han manifestado que se ha discutido en torno a Paenza. Y luego vamos a tener a alguien muy, pero muy importante para poner los puntos sobre las IES, para decir algo que presumo ahora es que ni siquiera había algo que Paenza tuviera que saber. Veamos la nota. Realmente había dificultades, había sueldos que ya estaban retrasados y había subsidios que hacía tres años que no se pagaban. Bueno, cuando le dice esto de los subsidios es que Paenza, creo que lo cortaron un poquito antes, Paenza dice, me estoy enterando ahora. Está con nosotros el doctor Roberto Salvareza, ex titular del CONICET. Un gusto verlo, Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Un poco angustiado con todo esto. Usted ha sido testigo de algo porque yo no he podido, estoy trabajando bastante, no he podido seguir el tema. ¿Usted lo conoce? Sí, bueno, lo he seguido con mucha atención porque la verdad que se refiere a un periodo de tiempo en el cual yo estuve a cargo del Consejo, así que junto con el directorio hemos manejado toda la situación presupuestaria de la institución. Y yo quisiera aclarar un poquito este tema de subsidios. ¿De qué estaban hablando así? De que estamos hablando de subsidios. Uno cuando habla de subsidios hay que tener en cuenta que comprende un paquete muy grande de financiamiento que hacen las instituciones, en este caso el CONICET, para realizar distintas actividades. Por ejemplo, están los subsidios para proyectos, los subsidios para infraestructura, los subsidios que van para reuniones científicas, los subsidios para relocalización de investigadores, los subsidios que se han dado para la creación de centros de investigación y transferencia en el interior, en Catamarca, en Santiago del Estero, compra de equipamiento, subsidios para el mantenimiento de funcionamiento de los institutos. Bueno, es un paquete muy grande de subsidios que obviamente en un sistema que estaba creciendo a la velocidad que crecía el Consejo y no porque fuera un capricho, sino porque la verdad que el país necesita mucho más investigadores de lo que tiene, tiene todavía una tasa de investigadores por población económicamente activa inferior a los países con sistema científico desarrollado. En esta bolsa de subsidios, de dinero que se maneja, aparecen durante el año temas que tienen demoras, que en algún momento se prioriza una sobre otra, y en particular en el caso del CONICET una de las prioridades que nos habíamos fijado del tema infraestructura. Ustedes saben que el Ministro lo tomaba como uno de los logros más importantes de la gestión, el hecho de que se hayan construido 130.000 metros cuadrados de nuevos institutos, laboratorios, y el CONICET ponía una parte sustancial de ese dinero de construcción. En ese momento, como todo está en el mismo inciso del presupuesto, en algún momento hubo una demora en una línea, es decir, una línea de todo esto que estoy yo hablando, subsidios, reuniones científicas, financiamiento para la construcción de edificios, hubo una línea que fue el PIPEC, hubo una demora y que efectivamente no se... se habían pagado sólo un 30% de las cuotas que correspondían al total del presupuesto. Pero acá hay que hacer referencia también a un hecho muy importante que lo dijo el Ministro en Clarín ayer y que también lo dijo por la radio, y es que en realidad había un atraso en algunos financiamientos de algunos proyectos y que eso fue suplido porque el Ministerio otorgaba simultáneamente con nosotros otras herramientas de financiamiento. Es decir, teníamos muchas herramientas de financiamiento. Imagínense una institución que tenía 3.000 investigadores, pasa a tener 9.000, en toda esta expansión de edificación, laboratorio, equipamiento, también había otros subsidios en juego. Estaban en juego los PICT del Ministerio, los FONARSEC, los Proyectos de Investigación y Desarrollo, había todo un paquete enorme de financiamiento. Y por eso el mismo Ministro dice ayer, porque entiende a la gravedad dónde se ha llegado esta discusión, dice, nadie quedó sin subsidio para investigar. Y de hecho, esa es la razón por la cual Paenza le pregunta, pero no había reclamos, no había reclamos y si los había eran reclamos que tenían una dimensión acotada porque siempre aparecían subsidios, elementos para mantener el sistema en actividad. Yo creo que también hay que poner en dimensión esto de que si hubiera sido un sistema que estuviera en conflicto y que hubiera sido una gestión que no hubiera sido exitosa, hoy en día no estaría el Ministro del lugar que está, ni estaría Alejandro Chiquetto que era el Viceministro. Y ahora en particular, en particular, es un tema muy importante para que lo entienda la gente, ¿no? Subsidio es muchas cosas, muchas cosas. Entonces, el hecho de que no se pagaran subsidios realmente no se puede manejar así. Y después está el tema de que si la gestión no era exitosa, entonces ¿por qué continúan ahora? Sí, ¿cómo no? Checato, Checarato, no recuerdo el nombre. Checato. Checato, Alejandro Checato. La charla, quiero decir algo, cuando uno ve la charla completa entre Paenza y Checato, son dos miradas distintas para abordar un mismo problema. No hay ahí una discusión, no hay un choque de grieta, no hay nada parecido. Y Checato dice que no nos sentíamos, dice él, en condiciones, o los científicos nos sentían, en condiciones de reclamar por lo agradecidos que estábamos con la gestión. Digo, porque también hay que ver la entrevista completa. Claro. Ahora, y lo digo yo y me hago cargo de lo que digo, lo que hubo contra Paenza, lo que hubo contra Paenza, segmentarle ese segundo en el que él podría haber dicho no me consta en lugar de decir... Eso es lo que me han dicho, que tomaban eso y jugaban con que era un gravísimo error, lo que en todo caso era, mirá, no sabía... O podría haber dicho tranquilamente eso no es verdad. Si Paenza hubiese querido tener mala intención, en lugar de ser la persona que conocemos que es, podría haber dicho tranquilamente no, lo que dice usted no es cierto y ya se resuelve. Y cortan ese pedacito. Exacto, cortan ese pedazo. Y hay, y hay, y esto me hago cargo de lo que digo, una intención deliberada de las autoridades políticas del canal, por lo que dijo Paenza en el primer programa, de hacerle una campaña en contra a Adrián Paenza. No hablo de Levín, no hablo de Levín que me han hablado extraordinariamente. Sí, que ha tenido un comportamiento. Exacto, hablo de las autoridades políticas y al que le quepa el sallo que se lo ponga, que deliberadamente armaron una campaña contra Paenza, por lo que dijo en el primer programa. Me viene muy bien que lo hayas visto entonces, Iván, porque lo que a mí me llegaron, y lo charlamos con el equipo de producción, digo, consigamos esto, e invitemos al doctor Roberto Salvareza para que haga las precisiones que sean pertinentes, porque uno no puede entender. Estamos hablando de una de las personalidades más extraordinarias que tiene la Argentina, un hombre de dimensión mundial, el autor de los libros de matemática más vendidos del mundo, el divulgador de matemáticas, del valor científico de la matemática más formidable hacia los niveles populares, pero en todo el mundo, traducido en chino, en alemán, en francés, en prácticamente todos los idiomas. Está haciendo un programa científico, se queda ahí un poco porque las circunstancias lo han forzado, Paenza no quería estar en la continuidad del programa, no tiene afinidad con el neoliberalismo, nada contra las personas, pero desde el punto de vista ideológico quedaba un poco la verdad. Enfrente, los científicos le dicen, mira, si vos dejás ese lugar, lo van a ocupar de otra manera, es bueno que te quedes, y lo convencen. Se queda, hace un esfuerzo. Dice algo en el primer programa que es mostrar las cartas, poner las cartas sobre la mesa, y es eso seguramente lo que no le perdonan, además de esas cosas de envidias y de pequeñeces que hay en el mundo. Para sintetizar, agradeciendo mucho, Roberto, que haya venido en un día de descanso, un día feriado, etc. Pero me parece que también es el deseo de hacer justicia, porque esto que ha pasado es imperdonable. Sí, yo creo que sí, yo creo que también hay una doble intención, si vos creés, no solamente el tema del ataque a Paenza por un tema que es, yo creo que secundario, y que si se escuchaba toda la entrevista, como dice el doctor Checato reconoció que fueron años dorados, y son por la cual ellos están sentados ahí, esos años dorados de la ciencia, pero también un tema de deslegitimizar el reclamo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es decir, bueno, había cosas malas, entonces ustedes no pueden hablar, no pueden reclamar, ¿por qué no le reclamaban antes a Cristina y me lo reclaman y reclaman ahora? La verdad que eso también está implícito en este eje, y creo que está claro de que todos los científicos en algún momento hemos hablado y hemos criticado cuando tenemos que criticar, seguramente hablaremos cuando tengamos que hacerlo. Doctor, muchas gracias, y una última pregunta, como no estamos, lo tenemos a Robertito ahí esperando. Porque la excusa también de ver a Paenza y los que lo hemos visto, además de ese editorial que hizo en su programa inaugural y seguir toda su carrera, y idolatrarlo, los que somos fanáticos del deporte también en eso se ha destacado, queremos saber cómo está el CONICET, porque hay mucha preocupación, me cuentan. Sí, yo creo que el tema de las preocupaciones hay que ponerse un poquito en dimensión, como Checato comentaba, el año pasado, en el 2015 hubo tensiones de tipo salarial, se fueron manejando y junto con el Ministro, con Barañó, conseguimos una jerarquización a fin de año que trataba de poner de vuelta en relieve los salarios de los investigadores. Claramente, y ese es un sismo, imagínate que te lo haga una comparación con los terremotos, eso tenía temblores de grado 3, crisis de crecimiento, tenías tensiones por los salarios, y algunos subsidios que no se pagaban. La verdad que lo que ocurre en diciembre con la devaluación es un terremoto de grado 8, ¿por qué? Porque impacta tremendamente sobre los sueldos, los becarios hoy tienen 11.000 pesos, van a cobrar 11.700 en junio, porque el 7% van a recibir el primer tramo de la paritaria, y los investigadores jóvenes asistentes están en 20.000 pesos, son gente que son profesionales, graduados universitarios, que se están formando, hay que tener en cuenta que, en otras palabras, que los investigadores han sufrido el mismo impacto que toda la población, desde los alimentos, los servicios, entonces todo esto impacta claramente sobre el Consejo, y esto es lo que le comentábamos al Ministro, nuestra idea de alertar al Ministro sobre estas cosas con toda la buena voluntad, sin ningún tema de mover ni de intentar complicarle la gestión, sino que alertar sobre los temas que se están produciendo, de salariales, de cómo ha caído el poder adquisitivo de los proyectos, y demás. Así que bueno, te agradezco la oportunidad para... No, yo agradezco muchísimo, tengo, bueno, una admiración muy grande por Paenza, y las injusticias sobre todo, por mala información o por deformación que se dan, para la falta de respeto, además, que implica con una personalidad como Paenza, por un hecho injusto, porque perfectamente podría haberse equivocado, perfectamente podría no saber, ¿y qué? ¿Cuál sería el problema? Pero ni se equivocó, ni estaba desinformado, sino que el reclamo no se había producido, porque había una inmensa gratitud de la comunidad científica con el gobierno anterior, vamos a decirlo clara y rotundamente, mucha gratitud, porque nunca se imaginaron los científicos de la Argentina que iban a recorrer un camino como el que han tenido estos años. Se pasó de 3.000 a 9.000, por ejemplo, en una de las cifras que acaba de darnos el doctor Roberto Salvareza. La dignificación que esto implicó, el hecho de poder retornar desde los lugares donde eran contratados en el resto del mundo porque aquí no tenían trabajo. Es demencial pensar que esos científicos podían poner el grito en el cielo porque un detalle de un subsidio no les estaba llegando a tiempo. Había plena comprensión de eso, como bien decías, que era reconocido en la nota. El doctor... Sí, quería agregar algo más para que veas vos el tema de cómo llega todo esto. Es que ayer a la tarde un conocido periodista dijo que no se pagaban los sueldos del Coniceto. O sea, dijo, no se están pagando los sueldos, no se pagaban los sueldos. Y eso, no haber denunciado eso es un problema moral. La verdad es que realmente si vamos a criticar a Dian por no tener una información puntual y por la honestidad de haber dicho, lo desconozco. Ayer alguien salió a decir que no se pagaban los sueldos, que es absolutamente falso. Y yo quisiera ver a ver si los diarios mañana sacan y dicen estas declaraciones totalmente infundadas. No van a salir. Los diarios a su manera, por lo menos alguno que yo pesqué, eso sí pude verlo, han gozado de esta situación y han aprovechado una mentira hecha a propósito de algo que no se supo hacer una buena lectura. Gracias, doctor Salvarisa, nuevamente, exdirector del Conicet. Ha sido un verdadero lujo tenerlo a él para aclarar los tantos y poner las cosas en su verdadero lugar.